En nuestro vídeo vamos a hablar sobre los antecedentes históricos y el acceso a la autonomía de Canarias. En el índice podemos ver los temas a tratar, en los cuales trataremos qué son los Estatutos de la Autonomía, cómo accedió Canarias a la autonomía y qué establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. En primer lugar tenemos que hablar de qué son los Estatutos de la Autonomía y los Estatutos de la Autonomía son la norma inconstitucional básica de cada una de las comunidades autónomas, las cuales contienen la identificación de las comunidades, las instituciones de autogobierno y las competencias asumidas dentro del marco constitucional. En cuanto a cómo se elaboran podemos ver que el Estatuto de Autonomía se ha de elaborar siguiendo un procedimiento predeterminado, según los casos en los artículos 146 y 151.2 de la Constitución Española para posteriormente ser aprobado por las Cortes Generales mediante la ley orgánica. Con respecto a la reforma de los Estatutos cabe destacar que como se trata de una norma inconstitucional básica de una comunidad autónoma, los Estatutos regulan su propio mecanismo de reforma, cosa que no sucede con ninguna otra norma y esto es de acuerdo a lo establecido en el artículo 147.3 de la Constitución, el cual nos indica que las reformas de los Estatutos se realizan de acuerdo con el procedimiento establecido en cada uno de ellas y requieren la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante la ley orgánica. Por último hablaremos del contenido de los Estatutos. En cuanto al contenido de los Estatutos de la Autonomía se encuentran reflejados en el artículo 147.2 de la Constitución Española, el cual nos indica cuatro elementos que de forma obligatoria tiene que contener todo el Estatuto de la Autonomía. En segundo lugar hablaremos de cómo accedió Canarias a la Autonomía. En cuanto al origen, el 30 de mayo de 1481 se firmó el Pacto de Catalayud entre los reinos de la España y el Reino de Canarias, tras la conquista de la isla de Gran Canaria por parte de la Corona de Castilla. Este pacto cedía varios privilegios económicos y fiscales. Cuando se finaliza la conquista total de Canarias, esta carta fue concedida a todas las islas, pues al principio sólo se aplicaba a Gran Canaria. No obstante, durante los siglos XVII y XVIII el pacto fue perdiendo fuerza. Con la división territorial de España en el año 1833 se creó la provincia de Canarias. Ahora respecto a los intentos autonomistas. Durante la Primera República y con el proyecto de la Constitución Federal de 1873 se pensó en dotar a Canarias con el grado de Estatuto Federativo. Sin embargo, el pronunciamiento del general Martínez Campo hizo desaparecer la República y con ello el proyecto federal. Hasta 1931, cuando aparece la Segunda República, no se nombró ningún proyecto de autonomía para Canarias ni para las restantes regiones españolas. Con la Constitución de 1931 se abrió paso para que las distintas regiones pudieran contar con una autonomía. Para llevar esto a cabo, era imprescindible que las provincias que se querían unir crearan un estatuto. En Canarias, el proceso autonómico aparece en 1936, año en el que en Frente Popular ganan las elecciones y donde Ramón Gil Roldán presentó dos sendos proyectos de estatutos en agosto de 1936. Las mancomunidades provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife son las encargadas de realizar una nueva propuesta de estatuto para Canarias, donde se menciona la capitalidad compartida. Sin embargo, el golpe de estado de julio de 1936 interrumpe este proceso, apareciendo la dictadura del general Franco, con un modelo de estado unitario. Cabe destacar que hubo un proceso autonómico en Canarias tras las elecciones del 15 de junio de 1977, pero se necesitaba que la Constitución se aprobara para ponerlo en marcha. El estatuto de 1982 actualmente es derogado. Con las elecciones constituyentes se abre una etapa preautonómica por las que se crea la Junta de Canarias mediante el Real Decreto 9-1978, como órgano del Gobierno de las Islas, siendo la encargada de redactar el estatuto de Canarias. La redacción del estatuto comienza y es aprobada el 10 de agosto de 1982, mediante la Ley Orgánica del 10-1982. El mismo día es aprobada la OTRACA, la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias, con las que las competencias de la comunidad aumentaron. La Constitución establece dos métodos para obtener la autonomía. Por la vía rápida, en la que las nacionalidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia conseguirán la autonomía de manera más rápida y con un mayor número de competencias, basándonos en el 151.1 de la Constitución Española. Por la vía lenta, mediante el artículo 143, por la que las demás comunidades alcanzarían la autonomía, pero de una forma más lenta e inicialmente con un menor número de competencias. Además, el artículo 144 de la Constitución Española sirvió para las especificidades de los territorios que no reunieran todos los requisitos exigidos por la Constitución, siempre y cuando tuvieran motivos y las Cortes Generales lo aprobaron mediante una ley orgánica. Canarias, al no poder estar en el primer grupo, se le reconoció sus singularidades y derechos históricos económicos y fiscales, derivados de la lejanía y la insularidad, mediante la aprobación de esta ley del 10 de agosto de 1982, mismo día que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias. En 2006, junto con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en Canarias, el Parlamento de Canarias promovió una reforma de la lotraca para aumentar las competencias de la comunidad. Se intentó que el Estatuto y la lotraca fueran debatidas al mismo tiempo, pero el Congreso de los Diputados rechazó esta posibilidad. ¿Qué establece el Estatuto de Autonomía de Canarias? El Estatuto de Autonomía de Canarias supone el respaldo constitucional de sus peculiaridades económicas, políticas y administrativas acumuladas desde su incorporación a la Corona de Castilla. Dicha incorporación supuso para Canarias una transformación económica, política y social. El Estatuto de Autonomía está compuesto por el título preliminar que establece que Canarias constituye una comunidad autónoma y tiene capacidad para ejercer el autogobierno. El artículo 2.2 señala que los poderes de la comunidad autónoma de Canarias se ejercen a través del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno. El artículo 4.1 nos indica el ámbito espacial de la comunidad autónoma de Canarias, integrado por el mar, y las siete islas con administración propia del Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la Isla de la Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. El artículo 5.1 se menciona la capitalidad compartida de la que goza el archipiélago, esto quiere decir que las palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife son las capitales de las islas canarias. También nos indica los principios rectores de su política, la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la igualdad de los individuos y los grupos que lo integran, la defensa de la identidad y de los valores en interés del pueblo canario, la consecución del pleno empleo y del desarrollo equilibrado entre las islas. La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la Constitución Española. Además del título preliminar, el Estatuto de Autonomía está compuesto por ocho títulos más, seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria y una disposición final.